Buenos días, buenas tardes para todos, donde quiera que nos vean. Les saluda Cocina Mamachochi nuevamente con otra recetita de tiras al estilo guatemalteco. Estas son al estilo mamachochi. Ahí son pocos ingredientes, como ven, tenemos mil tomate, por supuesto las tiras ya cortaditas, previamente bien limpia la panza. Después tenemos tomate, mil tomate, ajo, cebolla, chile verde, yo le puse un poquito rojo, no tengo mucho verde, y el chile que ustedes quieran ponerle. Yo solo le puse, no le puse ahorita chile, pero le pueden agregar el chile que quieran. El jalapeño es muy bueno para esta salsa. Así que seguimos con el procedimiento. Ahora vamos a proceder a licuar lo que es el cilantro, se me había olvidado decirles entre los ingredientes va el cilantro. Yo le voy a echar ahorita en este momento un tomate porque es poco lo que voy a hacer, es como una libra. Cebolla, ajos, un pedacito de chile que también le vamos a poner, y el mil tomate, por supuesto. Todo esto lo vamos a licuar enseguida. Bueno, ahora sí ya licuamos todos los ingredientes, los vamos a colocar. Yo acostumbro a echarle un poquito de aceite, con cebolla para freírla un poquito, y después le vamos a poner toda la salsa. Esta no tiene que salir muy verde, tampoco muy roja, es un colorcito así, algo... Entre esos dos colores. Ahí van a ver ustedes cómo va a cambiar al ratito, y ya luego le vamos a echar que hierva un ratito, y le vamos a poner la panza al momento. Bueno, así quedó la salsa. Miren, no tiene que quedar ni verde, ni roja. Ese es un color como así, que entre cafecito. Bueno, ese es el color que tiene que quedar. Ahora ya le podemos poner las tiras, y ya esperamos nada más que agarren sabor, y listo el platito de tiras guatemaltecas estilo mamachochi. Así que espero lo disfruten, y puedan hacer esta receta sencilla, pero con todo cariño. Bueno, así quedó ya emplatado el platito que hicimos ahora de tiras guatemaltecas. Espero les guste. Hasta la próxima, pues. Un abrazo, un saludo muy cordial para todos los que siguen esta página.